Gente, en este vídeo vamos a hablar de una preocupante noticia sobre Ansu Fati del futuro, tanto de Antoine Griezmann como de Elias Moriba, y vamos a ver el impedimento que tiene el Barça para fichar a uno de los jugadores más destacados de la Eurocopa. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, y lo vamos a hacer con 4 noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like, y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dirección chicos, a analizar la primera noticia, y en concreto, cómo está físicamente Ansu Fati a día de hoy. Puede que el FC Barcelona tenga un problema de última hora a las puertas del comienzo de la pretemporada 21-22. El conjunto blaurana inicia este lunes los entrenamientos grupales, bajo las órdenes de Ronald Koeman y su staff técnico, pero todo apunta a que los culés recibirán una mala noticia con respecto a la recuperación de Ansu Fati. El cantenano de 18 años está recuperándose de sus problemas en la rodilla izquierda, después de su última intervención quirúrgica. Según los reportes, el atacante ha cumplido con los plazos de recuperación, y los doctores que lo están tratando, bajo la supervisión de los servicios médicos del Barça, tenían buenas sensaciones con Ansu. Por eso, el delantero asistió a la convocatoria para las pruebas PCR y exámenes serológicos, pero podrían marcharse pronto. Según ha informado Cataluña Radio, Zati está meditando regresar a la capital española, donde ha estado llevando a cabo su recuperación, con un fisioterapeuta de la Federación Española de Fútbol, Raúl Martínez. Lo cierto es que está a la posibilidad de que se pierda la pretemporada por completo y siga su recuperación individual en Madrid. Es un jarro de agua fría para los culés, que tenían la esperanza de que empezara a reincorporarse a las sesiones grupales a finales del mes de junio. A pesar de eso, desde la ciudad condal han asumido desde hace un tiempo que Ansu no va a estar disponible para los amistosos y que hay que ser muy precavidos con su recuperación, porque ha estado fuera de acción desde el pasado mes de noviembre, cuando cayó lesionado ante el Real Betis. Los culés saben que la recuperación es lenta, pero mantenían la ilusión de volverle a ver en el campo. Cabe recordar que antes de lesionarse a principios de noviembre, Ansu estaba siendo la pieza más clave para Koeman. Desde entonces ha pasado por el quirófano en cuatro oportunidades. La última artroscopia, el mes de mayo, fue dirigida por el doctor José Carlos Norona, médico de estrellas como Cristiano Ronaldo y de la selección portuguesa. Lo cierto es que ha vivido un verdadero calvario y después de tantos momentos difíciles, está consiguiendo dejar atrás este capítulo, pero al parecer todavía habrá que esperar un tiempo más. Por tanto chicos, incertidumbre con el estado físico de Ansu Fati. Vamos ahora a hablar de Elias Moriba y es que su continuidad en el Barça está en peligro. El fichaje de Messi no es el único problema que tiene el FC Barcelona, aunque sí es el más importante. Los Blauran asuman una importante lista de asuntos pendientes y deben encontrar una forma de resolverlos en las próximas semanas. Uno de ellos es la renovación del contrato de Elias Moriba, la nueva perla de la cantera azulgrana que ya enamoró a Ronald Koeman en la final del curso pasado. El centrocampista terminó la temporada con el primer equipo y sirviendo de revulsivo para los azulgrana. Su crecimiento ha sido exponencial y son muchas las esperanzas que el club tiene en su figura si consigue retenerle. Y es que su situación a día de hoy es complicada porque no ha aceptado la oferta de renovación que le ofrece la entidad culé porque las condiciones no le convencen. Con razón. Se ha informado que el Barça presentó una oferta hace dos semanas y fue rechazada. Marca desveló que el club ponía sobre la mesa que ganara lo mismo que otros jugadores del filial que tuvieron menos protagonismo que él en el curso pasado. Algo que ha decepcionado mucho a Elias quien siempre ha tenido la intención de extender su estadía en el Camp Nou pero con un acuerdo justo. De allí que el Barça lo castigara dejándolo fuera de la convocatoria para la pretemporada con el primer equipo. El mensaje es claro. Si no renueva, se quedará en el filial donde ya está trabajando bajo las órdenes de Sergio Barjuan. Munda Deportivo explica que el jugador no era consciente de la decisión y quedó muy sorprendido con la medida drástica que tomó el club sin previo aviso. Lo cierto es que de momento las posturas están muy alejadas y ninguna de las dos partes está dispuesta a dar su brazo a torcer. El Barça porque no tiene más que ofrecerle ni likes porque siente que merece más de lo que ofrece el club. El optimismo, sin embargo, se mantiene y quedará a esperar a que lleguen a un punto medio en las próximas semanas. Mundo Deportivo añade que el club y el jugador están pendientes de volverse a reunir para encaminar su renovación. El Barça ha sido claro y ha extendido a sus futbolistas incluido a iLikes que deben hacer un esfuerzo extra. Si no renueva finalmente las puertas estarán abiertas para marcharse este mismo verano. Y son varios los clubes que van a estar al acecho. Moriba ha sido nombrado como el nuevo Paul Pogba del fútbol europeo y es un jugador que ha levantado el interés de varios equipos de la Premier League que estarán encantados de sentarse a negociar con Osvaldurana por el traspaso de una de las grandes joyas del viejo continente. Por tanto chicos por ahora iLikes que no acepta esa oferta a la baja del FC Barcelona. Vamos a hablar de otro de los jugadores del Barça que tiene un futuro bastante incierto. Estamos hablando de Antoine Griezmann que ha sonado en estos últimos días para volver al Atlético de Madrid. La posibilidad de que Antoine Griezmann vuelva al Atlético es remota pero no por ello imposible. y es por ello que el club colchonero ya está estudiando fórmulas para llevarlo al Wanda Metropolitano. Mundo Deportivo habló de un posible trueque entre el delantero francés y Saúl Ñiguez una combinación complicada que haría que el francés jugase de nuevo con la camiseta rojiblanca. Ahora el diario AS habla del supuesto encaje de bolillos que tendrá que hacer el Atlético de Madrid para poder incorporar al Internacional Galo para poder fichar a Griezmann lo primero que tiene que hacer el Atlético es liberar masa salarial y no valdría únicamente con la salida de Saúl sino que tendría que vender a más jugadores. Los Héctor Herrera o Bersálico serían los elegidos para abandonar el Atlético de Madrid dos jugadores de la segunda unidad que apenas han tenido continuidad con Simeone. A ellos se le une que en caso de que Griezmann quiera volver al Atlético deberá rebajarse el sueldo incluso más de lo que cobraba cuando era rojiblanco. Por tanto esto es lo que se cuece en el Atlético pero por otro lado en el Barcelona no quieren reforzar al Atlético de Madrid así lo asegura el diario Sport después de lo que pasó el año pasado con el fichaje de Suárez por los cochoneros que resultó definitivo para la victoria del Atlético en la Liga. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y vamos a hablar ahora chicos del posible fichaje de Robin Gosens por el Barcelona. Seguimos metidos de lleno con la hoja de ruta veraniega del Barcelona un equipo que al menos por ahora continúa llevando a cabo una estrategia low cost en lo que se refiere a su política de fichajes sin duda un plan necesario a raíz de la delicada situación financiera que atraviesa desde hace varias temporadas una cuestión que evidentemente se ha agravado con la pandemia del coronavirus de esta forma uno de los objetivos del presidente Jean Laporta es localizar un recambio de garantías para Jordi Alba de 32 años en el carril zurdo un profesional internacional con una España que se quedó a las puertas de la final de la Eurocopa que está en la lista de la compra del Inter de Milán por su parte da la sensación que el actual campeón de la Copa del Rey tiene claro quién sería su sucesor hablamos de Robin Gosens de 27 años cuyo talento no pasa inadvertido en las oficinas del Camp Nou tal y como apunta Il Corriere de los Sport el polivalente jugador de la Atalanta se mantiene en el punto de mira del cuadro comandado por Ronakuman a lo que es conveniente agregar que también está haciendo las delicias de otra de las potencias más destacadas de la Serie A la Juventus de Turín según la citada fuente el conjunto preparado por Giampiero Gasperini desea hacerlo indecible para retener en su elenco a Gosens todo ello claro está motivado por su sensacional rendimiento durante la Euro con Alemania así las cosas las pretensiones monetarias de la DEA ascienden hasta la friolera de los 50 millones de euros un factor que a buen seguro dificultaría su incorporación al FC Barcelona por tanto de nuevo el dinero es el impedimento para un fichaje en el Barça nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!